Música Cruzaron el río grande ya casi a la noche de ser Con bastante carga blanca que tenían que vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle en la vida En una casa de piedra entraron José y Ramón Y en la troca se quedó esperando los Simón Dos mil ochocientos pesos les pagó Don Icano Y le entregaron la carga, eso sí de lo mejor Apenas iban llegando a la calle Veracruz Cuando les cerró el camino un carro negro y sin luz No haga ningún movimiento si no se quieren morir Entréguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Se escucharon de repente esa noche de terror Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes que ahí desapareció Ahora según se sabe ya ven la gente lo que es El dinero completito volvió a su dueño otra vez Despedida se las diera pero ella se me perdió Deje en los negocios suecos ya ven lo que sucedió Deje en los negocios suecos ya ven lo que sucedió Deje en los negocios suecos ya ven lo que sucedió Deje en los negocios suecos ya ven lo que sucedió